Orlando. Más. 100.7. Porque tus oídos merecen más. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov diagonal COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Más. 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. ¿Qué pasaría si comprendieras qué causa los temores, ansiedades e inseguridades de tu vida? ¿Y qué pasaría si pudieras deshacerte de estos y vivir una vida mejor y más feliz? Descubre la fuente del estrés, los miedos irracionales, malestares e inseguridades que te esclavizan. Con Dianética lo puedes lograr. Disponible libro, DVD y hasta un seminario donde podrás experimentar resultados en tan solo un fin de semana. Lo sabemos, esta cuarentena nos ha tocado a todos. Estás cansado, aburrido, no sabes qué hacer. Tenemos el mejor evento virtual para ti. Vive tu vida, Get Up, Get Moving. Te mantendrá activo y a la vez tendrás la oportunidad de ganar premios. Desde clases de yoga, competencias de comida, burpees, jumping jacks y más. Completamente gratis y desde la comodidad de tu hogar. Inscríbete en hispanicfederation.org. Diagonal Salud. Familia, Get Up, Get Moving. Programa el computador. Nos creamos una atmósfera humana. ¡Vamos! ¡No, no, mis amigos! Esta será mi gran performance. ¡Vamos! ¡Vamos, vimos, lo hicimos! Bienvenidos a Caja Musical. Un espacio dedicado a la música y la actualidad. Con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más. Y llegamos a ustedes todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. A través de el dial 100.7. También tenemos la opción de www.mascienfm.com www.facebook.com.backslash.mascienfm Nos pueden seguir a través de arroba.mascienfm en todas las redes sociales y a través de arroba.cajamusicalpiso en Twitter, Instagram, cajamusicalv.blogspot.com en nuestra página y nuestro canal de YouTube, Caja Musical. Quiero agradecer a Efraín González, como siempre, por la asistencia técnica y no sé, quiero que me digas si me está oyendo perfecto porque estoy estrenando micrófono y no sé qué tal está saliendo al aire la cosa. Y estamos estrenando background también. Muchos saludos a Juan, Juan Saldarriaga, que se conecta, compañero acá de Más 100.7 FM y nuestro analista deportivo. Muchas gracias, Efraín, que se oye muy bien. Bueno, genial. Nuestro analista de motores, Juan Saldarriaga. Muchas gracias, como siempre, por la sintonía. Muy interesante el programa el día de hoy, por cierto. El tema deportivo. Bueno, para no extenderme tanto, darle de una vez la bienvenida desde Valencia, en el estado de Carabó, en Venezuela, a Frank Monroy y nuestra acostumbrada sección de los viernes, código abierto. Frank, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Un placer estar al aire con ustedes en Más FM, desde Valencia, para Orlando y para el mundo, para quien esté viendo esta transmisión en cualquier sitio. Sí, viendo, porque también pueden vernos, como dijiste, en Facebook y otros sitios más. Y bien contentos de poder, por segundo viernes, conversar de tecnología aquí, con ustedes, en Caja Musical. Bueno, muchas gracias, Frank. Yo quería que nos explicaras un poco, o tu opinión, como experto en la materia. Escuchamos hace unos días que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, anunciaba que finalmente las clases escolares se iban a culminar en el presente año de manera remota. Educación a distancia, por todo el tema de la pandemia, que ha afectado a Venezuela como al resto del planeta. A diferencia de, en el caso de los Estados Unidos, donde me encuentro yo, donde Internet funciona a velocidades altísimas, donde rara vez hay problemas de confiabilidad, de conexión, y donde la gran mayoría de la gente posee conexión a Internet, y los que no, en el caso de la Florida, el Estado está facilitando laptops y opciones para la gente que no tiene Internet, para que los niños puedan... Recordar que aquí en Florida no es obligatorio, pero está la opción, y mucha gente tomó esa opción de ver el colegio a distancia para los niños. Bueno, en Venezuela se anunciaba esta medida, y ahora te pregunto, ¿cómo va a ser la gente? Hay una inquietud que me ha llegado muchísima gente de allá, diciendo, bueno, pero ¿cómo, Carrizo? ¿Los chamos van a ver clases? Sí, en el caso de muchísimas zonas de Caracas, hay gente que está sin línea y sin agua desde hace como dos años, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se está abordando ese tema? Mira, es interesante porque son varias realidades en una. Hay una realidad, hoy conversaba, yo decía que Internet en Venezuela es como agarrar una naranja y partirla en dos, y vamos a ver como tres grupos de gajos. Es decir, hay un sitio que es la educación pública donde realmente está comprometido el acceso a Internet, sin embargo, los teléfonos inteligentes, a través de aplicaciones como WhatsApp, que no es una aplicación de e-learning, ni mucho menos, pero es bastante moldeable, aplicaciones como Zoom, incluso como Microsoft Teams, están de alguna manera ayudando a que los muchachos vean clases. Ese es un primer estadio cultural. Mucha gente tiene, bueno, mucha gente no, un porcentaje de los teléfonos inteligentes, un porcentaje de los teléfonos inteligentes, tienen canaimitas que el gobierno dio, pero que muchas de ellas ya están en mal estado, o son viejas. Me gustaría, disculpa que te interrumpa, aclarar que, mírate, Efraín, no te voy a regañar, pero te comiste la Y de Frank, Frank Monroy. Bueno, se lo corregimos después. No, la pausa no era para algo importante, esto fue razón de chiste, pero hay que aclarar, ¿no? Las canaimitas son unas laptops subsidiadas o regaladas, muchas veces, ¿no? por el gobierno para la gente de bajos recursos, ¿cierto? Exacto. Sí, las canaimitas fueron unas netbooks de Intel que se hicieron trianguladas con el gobierno de Portugal, donde se quedó una jugosa comisión por cuestiones ideológicas tontas de Juan Juan Chávez. Es decir, Intel se las daba al estado venezolano en 150 dólares, pero el gobierno venezolano no iba a ensuciarse la mano pagándole al imperio maluco mala gente. Entonces, Portugal le hizo el favor por 300 dólares de ensuciarse de las manos y quedarse con 150. Así también me ensucié de las manos. Qué desastre. Unas tabletas más barras chinas que se repartieron por allí, pero que más o menos han resuelto. Ese es el primer estadio socioeconómico. Después viene un segundo estadio socioeconómico donde los colegios privados pequeños están utilizando una que otra aplicación. Hay una aplicación de código bien cierto, no en nuestro programa, sino de una aplicación que solamente se cobra de adecuación al colegio y no una aplicación per se que está ganando terreno. No recuerdo ahorita el nombre, pero es la que están usando varios colegios y otro segmento mucho más arriba que está usando tanto las de Google pero personalizadas y las de Microsoft Teams personalizadas. hay que decir algo interesante, la conectividad en este momento se convierte en un cuello de botella porque mucha gente tiene conexiones a internet que podían ser relativamente bajas para bajadas de archivos y prácticamente nulas para su vida de información. Entonces, ahora que necesitas tener conexiones bidireccionales porque el profe tiene que ver al alumno y el alumno tiene que participar en clase entonces tenemos puellos de botellas importantes. Sin embargo, debemos decir que los primeros intentos que se hicieron entre marzo y junio resultaron medianamente buenos. Debemos decir que al menos en el colegio María Montessori acá de Valencia que es la experiencia de primera mano que puedo palpar que he podido hacer un happy medium inventando entre Whatsapp y que se enviaban a los profesores ahora se está aplicando esta herramienta de código abierto que me llamó la atención porque fue una una tesis de un de un alguien de Australia en 2002 y ha ido creciendo como software con además como con muchos motores de bus con muchos motores que potencian la aplicación en otro en otro sitio en una escuela musical aquí la Academia Teresa Carreño están usando Microsoft Teams que me parece por supuesto mucho mejor me parece como Skype con esteroides donde puedes hacer desde conferencias desde poner calendarios y de plantear tareas que se hacen dentro de la propia aplicación pero recordemos que hay algo que frena no solo a los colegios sino en general a todo el mundo que es que si bien ahora en Venezuela hay una dolarización de facto y todo te cuesta hasta el pan hasta los dulces en la paladería los pagas en dólares no tienes instrumentos de pago en dólares es decir tarjetas de crédito tarjetas de débito por efectivo entonces como pagas licencias licenciamientos de este software eso es algo que complica muchos de estos software tienen descuentos importantes para educación el caso por ejemplo de Adobe tiene una solución para instituciones académicas Microsoft también Apple también entonces esas cuestiones en Venezuela no aplican entonces es difícil porque para una institución que tiene una matrícula de 30 o 40 dólares mensuales pagar un servicio que le cuesta 10 o 12 dólares por alumno es caro porque de todas maneras sigues pagando profesores sigues pagando plantas físicas sigues pagando patentes impuestos y otras cosas más yo creo que lo que se hizo el año pasado el año lectivo pasado es decir de marzo a junio fue titánico porque toda la educación empezando por la educación básica hasta la educación universitaria tuvieron que ingeniarse en un trípode que es el trípode de e-learning que es por supuesto plataforma aplicaciones y adecuar los contenidos programáticos de tus contenidos o sea de tus más que tienes y al y al y al hardware que tienes pues no eso no se no se hacía sino con dos variables o como que dice se le daban dos variables importantes una el tiempo y dos el dinero aquí se aprovechó que ahora arrancamos en septiembre y que mucho el grueso va a arrancar en octubre para de alguna manera poder medio adecuar los contenidos programáticos a estas aplicaciones tecnológicas evidentemente si es excluyente si no hay una total inclusión es cierto es mentira que tú estás teniendo el mismo alcance educativo que tienes con las clases presenciales pero en este momento Venezuela pasa por el ni siquiera hemos llegado al pico de la curva de contagios entonces es irresponsable mandar a los niños a vaya a un matadero a un matadero de COVID pues no o sea básicamente básicamente Fran tenemos entonces hay dos dos problemas con esto uno que evidentemente no está en la infraestructura de internet que no le llega a todo el mundo y tiene problemas de confiabilidad y por supuesto la velocidad etcétera etcétera y adicionalmente a ese tenemos el problema del software que evidentemente necesitas una plataforma para poder llevar la enseñanza a distancia para ti cuánto del total de de la masa escolar digamos de la masa estudiantil va a ser cubierta a distancia o sea cuántos de esos 100% se puede cubrir esa es una buena pregunta porque es imposible saberlo en este momento es imposible saberlo porque de hecho no hay no hay números claros de 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 gente escolarizada hay cifras infladas por el gobierno de Macro ustedes le pueden decir ustedes le pueden decir régimen yo estoy en Venezuela y no quiero ir a parar al FAES ok te entiendo y y de alguna manera es imposible saberlo porque te dicen que la gente en Macaná o o que se yo en Yaguaraparo en Sucre está cumpliendo el 100% la escolaridad mira es imposible saberlo si ya había serios problemas en la educación pública presencial imagínate online pero es la única manera que hay de palear esta cuestión no puedes salir o sea no puedes mandar a los niños a clase porque sería irresponsable y tampoco puedes hacerlos perder un año entonces si atrochas y mochas pueden medianamente avanzar vaya bienvenido pero difícil este es difícil repito la situación en sitios mientras más lejanos tienen el defecto que mientras más te alejes del eje central de Venezuela o de las grandes urbes menos conectividad tienes un país donde por ejemplo la estatal móvil el 75% de sus usuarios o las dos empresas privadas de telefonía celular Movistar y Digitel han visto perder al menos un 30% de sus usuarios pero todos los de alto valor porque emigraron del país oye es como difícil dar un número porque es un panorama comprado es un panorama que aunque le tomamos esta foto transversal como quien desgaja una naranja no es tampoco tan color de rosa pero tampoco tan catastrófico repito en el pasado año lectivo entre marzo o lo que hubo que improvisar entre marzo y junio medianamente se llegaron a ciertas a ciertos alcanzar ciertos objetivos perfecto bueno Frank te quiero agradecer hoy tuvimos tuvimos mejor conexión la semana pasada y tuve unos salticos pero está muy clara la idea te quiero agradecer como siempre y bueno ya hacerlo habitual escucharnos todos los todos los viernes te voy a preparar o te voy a enviar algo que tengo en mente a ver si lo podemos conversar el viernes que viene te lo hago saber en la semana por whatsapp si quieres por favor compartir como siempre tus redes sociales para el que desea estar más empapado del tema arroba este monroy y arroba código abierto para tus preguntas de tecnología y bueno ya más tardecita tenemos colgado esto en youtube y colgado claro que sí claro que sí yo te lo hago llegar para que un placer estar al aire con ustedes y bueno buen fin de semana a todos en orlando claro que sí a cuidarse mucho del covid frank un abrazo mil gracias y bueno nos escuchamos y nos vemos el viernes que viene muchas gracias hasta la próxima dale Efraín cuando puedas nos vamos a la primera pausa y al regreso estaremos conversando con José Antonio Europeza para hablar un poco sobre el informe de la comisión de derechos humanos de las naciones unidas y el tema de la violación de los mismos por parte del régimen en Venezuela ya regresamos nos vamos con un tema de radioclip versión en vivo de este tema clásico de ellos fuego en la corriente y ya regresamos con más no se muevan por parte del derecho de los mismos y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos todo se va apagando fuego en la corriente que todo llevará بال y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 informes para que la audiencia pueda entender la importancia que reviste esta noticia del día de ayer. Esta misión de determinación de hechos, a diferencia de los informes que presenta la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, coloca nombre y apellido sobre las personas que cometieron o que transgredieron las normas de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Los informes que presenta la alta comisionada en el marco de su oficina son informes que definitivamente van dirigidos a las naciones, el sujeto activo es el Estado, y es a quien se le hacen las recomendaciones y se le hacen los exhortos para que pueda corregir aquellas conductas que definitivamente pueden ser que estén enmarcadas en violaciones de derechos humanos, que están transgrediendo la ley, pero que el Estado debe corregir para que no vuelva a suceder. Ese es el fundamento de los informes que presenta la alta comisionada en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Ahora bien, en el marco de la Five Funding Mission no es así. Estos informes van dirigidos a las naciones, justamente demostrando los hallazgos existentes producto de esa investigación en el marco del periodo y la temporalidad que le ha sido establecido en su mandato. En el caso de esta Five Funding Mission, se le estableció un periodo de investigación, primero un mandato por un año para que investigara y que los hallazgos los tenía que presentar en el marco de la 45 periodo de sesiones, que es en el momento en que estamos ahorita, y los hallazgos tenían que ser marcados en un tiempo, en una temporalidad entre el 12 de abril del 2014 a la presente fecha. Todos esos hallazgos tuvo la posibilidad de ellos de investigar 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Cabe destacar que le envío un mensaje muy especial, de muchísimos cariños, sin nombre y apellido, pero la persona que aparece en la página 169. Adicionalmente, la misión examinó otros 2.891 casos. Cabe destacar, esa persona sabe quién es, que está establecida allí su relato de cómo fue torturada, de cómo fue vejada, de cómo sistemáticamente fueron violados sus derechos humanos. Página 169. Esos 2.891 casos que, para corroborar patrones, violaciones y crímenes de lesa humanidad, definitivamente aún todavía la misión de determinación de hechos no pudo entrar a una valoración completa, pero los dejó sentados en ese informe de 443. ¿Cuál es la gran fortaleza y la diferencia fundamental? Que es que la misión de determinación de hechos, Fall Finding Mission, tiene la posibilidad de determinar con nombre y apellido, Ignacio, quiénes fueron los autores materiales y las cadenas de mando para la comisión de los delitos y la transgresión de la ley. De hecho, ahí se nombra, disculpa, ahí se menciona directamente a Nicolás Maduro, se menciona a Padrino López y al Ministerio del Interior y Justicia también, ¿no? Es correcto, porque esta misión no va dirigido al sujeto activo que es el Estado para la corrupción de una conducta que posiblemente pudiese estar enmarcada dentro de una violación de derechos humanos. Este informe va de las naciones, mostrando en el marco del 45 periodo de sesión en el Consejo de Seguridad, perdón, en el Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Establecer a las naciones, decirle a las naciones cuáles fueron los hallazgos durante este marco de temporalidad y dentro de los cuatro grandes segmentos de violación de derechos humanos que el mandato le ofrecía a la Fall Finding Mucho. Te pregunto ahora, te pregunto, bueno, la Comisión de Derechos Humanos, el régimen tiene voto ahí, te pregunto qué sigue, o sea, el informe yo lo leí, evidentemente no es lo mismo, o sea, uno como venezolano sospecha todas esas cosas, oye los cuentos, uno está, digamos, claro de que esas cosas vienen ocurriendo. Ahora, no es lo mismo leerlo, emanado de una Comisión de las Naciones Unidas, leer lo crudo y lo fuerte de muchos de los relatos, o de las descripciones de lo que sucede. Ahora, ¿qué esperar a continuación? ¿Qué sigue ahora? Bueno, cabe destacar, Ignacio, que todavía no conocemos el informe completo, porque el informe no va a ser publicado, solo se conoce un resumen de manera oficial y unas traducciones de manera extraoficial, ¿verdad? Ellos lo llaman así, de manera extraoficial o no oficiales, porque aún no ha culminado el periodo de embargo. Entonces, hasta que todavía no culmine ese periodo, ellos no van a publicar la totalidad de las cuatrocientos cuarenta y tres páginas. Cabe destacar un mensaje, ellos se trataron de acercar al régimen para alertarles de lo que ellos iban a presentar para que no les tomara por prevenidos y desprevenidos, perdón, y definitivamente hubo un silencio negativo, lo que hace, lo que deja mucho de que desear. ¿Qué viene? Dentro de este informe, la Five Finding Mission hace un exhorto a los países del mundo a perseguir, ¿verdad? Las violaciones a los que han transgredido las violaciones a derechos humanos. Eso es preocupante para aquellas personas que están mencionadas en dicho informe. Y lo otro que hace interesante es que este informe es de carácter vinculante, así como ha sido establecido en otros, y ha sido constitucionario, ha sido una, históricamente ha sido así. Estos informes que son elevados a la Corte Penal Internacional, revistan de carácter vinculante porque han determinado, han hecho, son informes investigativos. Tienen un carácter de investigación y determinación de las personas que transgredieron los delitos. Esto trae como consecuencia que la Corte Penal Internacional, que no ha pasado de la fase dos de todo lo que es el tema que constituye el examen preliminar dentro de la Corte Penal. Esto es un mensaje muy claro para Fatúa Benzouda, que es la fiscal principal. Cabe también mencionar que a finales de noviembre, principios de diciembre, tendremos nuevo fiscal, porque se cumplen los nueve años de Fatúa Benzouda, quien debe entregar el cargo para junio del dos mil veintiuno. Es importante resaltar en este sentido que este informe viene a acompañar las graves denuncias que ha presentado el secretario general de la Organización de Estados Americanos ante la Corte Penal Internacional, las diferentes ONG que hacen vía dentro y fuera del país, que han venido acompañando, denunciando, difundiendo y documentando cada una de esas violaciones y los patrones que las conforman, que reposan, son denuncias que hoy reposan ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué es importante? La fiscal ahora tiene la necesidad, la obligatoriedad de determinar y continuar de la fase 2 a la fase 3 de lo establecido en el artículo. ¿Para qué? Para que definitivamente, en apego a lo que dice el parágrafo 1 del artículo 153, se sirva de base para que determine o inicie la investigación con arreglo al mismo artículo. Ella no ha pasado de la fase a la fase de investigación. Está en cuestiones, la fase 2 son cuestiones, constituye el inicio formal, cuestiones preliminares del inicio formal y se centra en el análisis de la competencia de la Corte. Cabe destacar que son 17 años, Ignacio, que la Corte Penal Internacional no ha hecho nada. Nueve años del exfiscal Moreno Campo y ocho años que van de la fiscal, de la que era la fiscal auxiliar de Moreno Campo, que hoy es la fiscal principal, Fatuo Abenzoguda. ¿Hacia dónde nos vamos a ver? Nos vamos a ver determinados en que la fiscalía, muy seguramente, y si la fiscal actúa de manera sensata, tenga la posibilidad de determinar que existen elementos para pasar a la fase investigativa, oficie a las personas que obviamente están establecidas, no solo en el marco de este informe, sino de aquellos que reposan, de las denuncias que reposan en la Corte Penal Internacional. Pero yo siempre doy mi mensaje. Tú recordarás que yo soy especialista en materia de justicia transicional nacional y justicia restaurativa. Esto, la Corte Penal siempre se va a quedar como en la nata. Va a tener la posibilidad de juzgar grandes violadores de derechos humanos y graves violaciones o infracciones al DIH, que es el Derecho Internacional Humanitario, y a los derechos humanos. Pero Venezuela va a necesitar, sin duda alguna, y ese es el mensaje, ir a un proceso de justicia transicional. Después del día de, en el cese a la usurpación, necesariamente Venezuela tiene que ir a la reconstrucción de una memoria histórica. Tiene que ir a la reconstrucción de los hechos, la recomposición de cuáles fueron las grandes violaciones y las maneras sistemáticas y cuáles fueron los motivos que generaron que todas esas violaciones se dieran. ¿Para qué? Primero, como fortalecimiento del Estado y dos, como un hecho reparador, como un hecho no solo reparador para las víctimas, sino también reconstructivo para la verdad, que compone un fundamento especial para la obtención de justicia. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ver? Pero eso es después del día de, ahorita, ¿qué vamos a ver? Sin duda alguna, algunas naciones desligándose del régimen, porque esto es grave. Vamos a ver mucho movimiento de las ONG y de los países solicitando la posibilidad de que Venezuela, el régimen, pierda su silla dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que definitivamente, pues, es algo impensable, ¿sabes? Un régimen que está siendo determinado como violador de derechos humanos tenga la posibilidad de estar sentado como uno de los grandes veladores de derechos humanos en el mundo, ¿sabes? Es algo, es una dicotomía... Pero, pero, pero es una, una, y nos queda un minuto para ir a la pausa, es una práctica habitual de las Naciones Unidas, porque algunas, algunas comisiones son por votación, otras por votación, y bueno, no es extrañar a Estado Cuba, a Estado Irán, o sea, que yo no lo veo tan, tan claro, evidentemente el trabajo hay que hacerlo, y las ONG probablemente juegan un papel fundamental en exigir, ¿no? Que, que el régimen de Nicolás Maduro no forme parte de la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, yo no lo veo tan claro de que deje de serlo por, 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 bueno, por los precedentes, ¿no? En las Naciones Unidas. José, no, nos tenemos que ir a la pausa, y al regreso seguimos conversando, nos queda un corte más, seguir hablando de este tema, que bueno, que da para muchísimo, y, y como comentaba, si bien el informe, eh, habla en líneas generales, tiene una, bueno, también tiene bastante detalle de, 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 bueno, del modus operandi, porque no hay otra manera de llamarlo de esta gente, ¿no? En, en los centros, en los distintos centros de atención que hay, eh, principalmente en Caracas. Eh, Efraín, nos vamos a una pausa cortesía de la agrupación 2020, el tema cuanto más, y, bueno, y también la pausa para identificar, y regresamos con más de nuestro invitado de hoy, José Antonio Europeza, conversando sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela, y la, esta Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya regresamos. Seguimos, no sé. Creo que seguimos, porque... Yo creo que seguimos. O sea, no sé si Efraín está por ahí, bueno. Seguimos, entonces. ¿Cuánto más debo esperar? Para saber cuán satisfecho estás. Está bien, qué más da. Nada puedo hacer hasta que tú no se das. O sea, no sé si Efraín está por ahí, bueno. Seguimos, entonces. Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cambiaría el sentido de mi vida, por tener un poco más de ti. Hay tantas cosas que decir, sin hablar cada vez que te veo venir. Dime qué más puedo hacer. Cuánto más, cuánto más, cuánto más. Cuánto más, cuánto más. Cuánto más, cuánto más. Cuánto más, cuánto más. Cambiaría el sentido de mi vida, por tener un poco más de ti. Cuánto más, cuánto más. ¿Por qué memunta no a ti? ¿Por qué? Peantamos... Sea, Corner. Ya mucho más. Dime cuánto Cuánto más Cuánto más Cambiaría el sentido de mi vida Esperar y esperar hasta siempre Por tener un poco más de ti Cuánto más 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 Nos escuchas a través de Más 100.7 Volvemos luego de esta pausa Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores ¿Qué pasaría si comprendieras qué causa los temores, ansiedades e inseguridades de tu vida? ¿Y qué pasaría si pudieras deshacerte de estos y vivir una vida mejor y más feliz? Descubre la fuente del estrés, los miedos irracionales, malestares e inseguridades que te esclavizan. Con Dianética lo puedes lograr, disponible libro, DVD y hasta un seminario donde podrás experimentar resultados en tan solo un fin de semana. 407-895-9917 Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Lo sabemos, esta cuarentena nos ha tocado a todos. Estás cansado, aburrido, no sabes qué hacer. Tenemos el mejor evento virtual para ti. Vive tu vida, Get Up, Get Moving, te mantendrás activo y a la vez tendrás la oportunidad de ganar premios. Desde clases de yoga, competencias de comida, burpees, jumping jacks y más. Completamente gratis y desde la comodidad de tu hogar. La otra España con una servidora Raquel Tacón. Las costumbres, el arte, la cultura y la buena mesa de la madre patria para provecho de todos. Un recorrido por la otra España con Raquel Tacón. Todos los sábados por más 100.7 FM. Y ole. Escúchalo sábado comenzando a las 4 de la tarde por más 100.7. Hola, les saluda su amigo de siempre Mario Piña y los invito a sintonizar la Parada Deportiva de Fanáticos USA. El resumen más amplio del acontecer deportivo local, nacional y mundial. Los lunes, miércoles y viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Junto a nuestro equipo de analistas los pondremos al día de todo lo que sucede en el mundo del deporte. Ya lo sabes, la cita es conmigo en la Parada Deportiva de Fanáticos USA, lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 PM. Y por esta tu emisora, más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Buena música y buena información. Es Caja Musical con Ignacio Carrasquero por más 100.7. Bueno, estamos de regreso ya para la última parte de nuestra presente edición de Caja Musical. Hoy viernes 18 de septiembre 2020. Se va el año rapidísimo y todavía seguimos desde marzo en este calamar del COVID-19. O sea, Antonio, bueno, el informe tú bien nos explicas que es un resumen y que es el que va a publicarse, o sea, el que se va a presentar al público. No habrá, o sea, la totalidad del informe no será presentado públicamente. Pero bien duro, ¿no? Bien duro leer el informe como tal. El tema de la privación de libertad sin orden de detención, la modificación de pruebas, o como se dice popularmente, sembrando pruebas. En comunicación con los familiares por semanas y hasta meses. sin posibilidad de comunicarse con abogados. Luego de boletas de carcelación por más de un año. Y bueno, me imagino que hasta que no les suelten plata no liberan a la gente. Golpizas, amenazas de violación, violaciones. Mutilación. 10 personas en unas, bueno, 10 no, leí 6, 6 personas en una celda para 2, sin luz natural, luz blanca las 24 horas, sin baño, sin posibilidad de asearse enfermo, sin ser atendido, etcétera, ¿no? O un caso, por ejemplo, de una persona que fue llevada a tribunales y visiblemente torturada y simplemente, ¿no? El médico dijo que todo está bien y el juez hizo caso omiso de la denuncia, etcétera, ¿no? Es bastante, es dantesco realmente. Sí, los hallazgos son dantescos. Repetimos, es importante tener en cuenta que esperamos, Ignacio, esperamos definitivamente que el mandato de la misión sea extendido, porque esos 2.800 y tanto casos es solamente un pequeño número de un gran universo que todavía falta por explorar. Recordemos que hoy en día tenemos una grave crisis humanitaria compleja, una ruptura del hilo constitucional que también ha llevado a 5.2 millones de venezolanos a estar en el exilio. Si nosotros sacamos 3.000 casos, 4.000 casos en un universo de 5.2 millones de venezolanos que se encuentran en el exilio sin que tenga la posibilidad, esta misión todavía, de poder entrar en Venezuela, te podrás imaginar todo lo que le falta por explorar. Se está haciendo un gran trabajo con las jóvenes en el mundo tratando en el marco de esas 3D que todos los activistas de derechos humanos realizan, que es la denuncia, la documentación, la denuncia y la difusión para que puedan engrosar estos graves expedientes de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Recordemos, esta misión solo se centró en cuatro grandes segmentos, pero hay muchas otras violaciones de derechos humanos que todavía no están conceptualizadas, que simplemente son mencionadas dentro de los informes de Michelle Bachelet como alta comisionada para los derechos humanos, pero que sin duda alguna esta misión, si se le renueva el mandato por un año más para que en un próximo periodo o dentro de dos periodos pueda presentar nuevos hallazgos, los va a hacer. Son muchos los vejámenes que han sucedido durante 21 años. Es importante mencionar que otra relevancia que tiene este informe es que la fiscal Fatua Benzouda se ha centrado solamente en la investigación del 2016 para acá. Los crímenes cometidos o las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos 2017, 18, 19. Y lo que va del 20. a aquellas que hayan llegado. Pero nunca ha querido tener como materia de investigación los hechos cometidos hacia atrás. Este fiscal le tiene la posibilidad, esta fiscal con este informe tiene la posibilidad de tomar hechos acaecidos desde el 14 de febrero del 2014 hacia adelante. Eso no quiere decir que no se vayan a investigar todos los hechos ocurridos antes del 2014 si fueron graves violaciones de derechos humanos. Recordemos algo, Ignacio, las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de la humanidad no prescriben. Pueden pasar 20 años, pueden pasar 10 años y en algún momento van a tener que ser ventiladas. Eso va a ser en el marco de un proceso de justicia transicional. Todas esas víctimas tienen que buscar. Venezuela hay dos clases de personas ahorita y las dos quieren lo mismo. Todos quieren justicia, bien sea por venganza o bien sea por observancia de la ley, pero todos desean... Un momento. Bien sea... Perdón. No te preocupes. En época de COVID, de pandemia, ya no hay... No le pare. Te decía que definitivamente todas esas violaciones de derechos humanos, esos dos tipos de personas que están sentidas, que están dolidas, que durante 20 años han perdido un familiar, que han sido víctimas directas o víctimas indirectas de graves violaciones de derechos humanos, tienen que ir a un proceso de reconciliación, de resarcimiento de sus daños, también de reconstrucción de una memoria. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo sucedieron esos hechos? Entonces, lo menos cierto es que sin duda alguna este informe está del 14 de febrero del 2014 en adelante. Lo menos cierto es que toda la... Necesita haber una reconstrucción de periodos anteriores. Te pregunto, te pregunto ya porque nos quedan un par de minutos para culminar y disculpa la insistencia. ¿Qué se puede esperar entonces en los próximos meses con el tema de los derechos humanos y dentro de las Naciones Unidas? Ok, bueno. Vamos a ver cómo, sin duda alguna, va a haber una avanzada de parte del régimen para tratar de deslegitimar este informe presentado y que los mismos no generen consecuencias ante la Corte Penal Internacional. O sea, sin duda alguna eso es lo primero que vamos a ver. Dos, vamos a ver a las naciones. en septiembre del 2018 seis naciones tuvieron la posibilidad de denunciar a Nicolás Maduro como un gran violador de la ley humana. Ahora vamos a ver cuántos países se suman a esa solicitud. Y lo otro interesante es que vamos a ver cuál va a ser la movida que va a tener la fiscal Fatua Benzohuda. Va a pasar a la fase 3 de lo establecido en el parágrafo 1, artículo 53 del Estatuto de Roma. Va a iniciar una fase de investigación, un proceso de investigación de los hechos cometidos en Venezuela. Venezuela, el régimen va a tener apertura para que una misión si se le renueva el mandato tenga la posibilidad de entrar. ¿Cuándo se reúne la Comisión de Derechos Humanos? Ellos tienen una reunión anual, ¿correcto? Bueno, hay varios periodos de sesiones. Ahorita están en el 45. Iniciaron. En el marco del 45 periodo de sesiones es que han presentado esta misión. ¿Cuántas misiones es una pregunta? ¿Cuántas misiones o comisiones de verificación de hechos han habido en la historia? Solo 50, no más. Y es la primera vez para el caso venezolano. Es la primera vez. Bueno, en todo caso va a estar movido lo que queda de este año entonces. Lo que queda de este año va a estar movido la elección del nuevo fiscal va a apuntar muy bien hacia dónde van a ir. Hay dos personas con muchísima fuerza a ser el fiscal al próximo fiscal principal de la Corte Penal Internacional, un canadiense y un irlandés yo particularmente creo que va a ser el irlandés es la persona que tiene mayor cantidad de credenciales para optar al cargo. Hay quienes piensan que si llega el canadiense dado que Canadá le ha dado un respaldo a Venezuela importantísimo que no deja de ser cierto si el canadiense llega va a ser muy favorable para Venezuela pero indiscutiblemente cualquiera de los dos que llegue va a ser un trabajo extraordinario o el canadiense o el irlandés en el caso del irlandés fue parte de los tribunales de los crímenes de Yugoslavia fue parte de todo un aparataje para el juzgamiento de los crímenes de Ruanda Burundi entonces tiene muchísima experiencia en estos casos ya ha tocado ya se pronunció sobre la jurisdicción especial de justicia y paz en el marco del desmonte de las estructuras FARC en Colombia donde dijo recordemos que solamente la corte penal internacional puede entrar a conocer graves violaciones de derechos humanos y a juzgarla por complementaridad cuando los estados no quieren o no pueden juzgar los mismos la corte penal internacional definitivamente va a entrar a jugar un papel mientras que la tiranía y el régimen continúa en Venezuela una vez que cese la usurpación esa es la importancia también del cese la usurpación Venezuela tiene que ir a entrar a un marco conceptual a diagramar todo un proceso de justicia transicional ajustado a las necesidades del caso venezolano para el juzgamiento de todos estos delitos y que no sea solamente del 14 de febrero del 2014 hacia acá sino que definitivamente entre a reconstruir la memoria histórica en un espacio de temporalidad mucho más grande que podría ser con la llegada de Chávez al poder desde 1999 mira José Antonio te quiero agradecer quedó bastante claro todo esperemos bueno pronto volverte a tener para conversar también otros temas que tienen que ver con con el tema Venezuela esperemos entonces los próximos días más noticias sobre el asunto sobre el tema y bueno muchísimas gracias a cuidarse el fin de semana muchas gracias por tu compañía acá en el programa y bueno nos escucharemos pronto estamos conversando a ti a ti muchísimas gracias Efraín en los controles Caja Musical pues ya es mi casa claro que sí claro que sí un gran abrazo y de verdad mil bendiciones y que siga este programa siendo una ventana de libertad de voz y de democracia para los venezolanos en este país gracias José Antonio muchas gracias Efraín muchas gracias estamos llegando al final no sin antes quería mencionar que ayer fue noche de Copa Libertadores la reanudación de la Copa Libertadores de América el torneo de clubes campeones de la Conmebol y los dos clubes venezolanos salieron airosos el Caracas Fútbol Club visitaba al independiente de Medellín en la ciudad colombiana y obtuvo la victoria 2 a 3 en esta visita y por su parte estudiantes de Mérida recibían la capital de los Andes venezolanos en el estadio metropolitano recibía a la Alianza Lima y luego de ir perdiendo 2-0 0-2 remontaba el juego y en el último suspiro se llevó la victoria 3-2 o sea que buena noticia para los clubes venezolanos en la Copa Libertadores y también mencionar aunque no lo vamos a comentar hoy si lo comentaremos el día lunes aunque hoy tengo mi vino tinto pero comentaremos la semana que viene el tema de los 40 convocados ya para la reanudación de las eliminatorias en Sudamérica de cara al próximo mundial estaremos conversando todo eso la semana que viene el día lunes cuídense mucho muchas gracias Efraín como siempre por la asistencia técnica y será hasta el lunes si Dios quiere bye bye esto fue Caja Musical gracias por la compañía recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales aroba Caja Musical piso bajo y nuestra página de Facebook más 100 FM o manden te actualizado visitando nuestro blog Caja Musical ve punto blogspot punto com hasta la próxima más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores ¿qué pasaría si comprendieras qué causa los temores ansiedades e inseguridades de tu vida? ¿y qué pasaría si pudieras deshacerte de estos y vivir una vida mejor y más feliz? descubre la fuente del estrés los miedos irracionales malestares e inseguridades que te esclavizan con Dianética lo puedes lograr disponible libro DVD y hasta un seminario donde podrás experimentar resultados en tan solo un fin de semana 407-895-9917 Dianética la ciencia moderna de la salud mental WUOHLP Union Park Orlando Más 100.7 porque tus oídos merecen más hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias